Cuando ya se fue Nunca te podré olvidar Susurro al despedirse de él No te olvidaré Y una lágrima se ahorcó Harta de tanto llorar Quiero morirme en ti Sobre tu pecho abrázame Ella gritó Quiero vivir en ti No me olvides, cuídate Y ella murió Ahora es estrella fugaz Desde que se fue La luna se ha deshecho en un charco De lágrimas que ayer Eran mares, agua de ti Nada ya será igual Se despeñan mis días sin ti Ya no puedo más Cuando muere una flor Se marchita de pena a un jardín Quiero morirme en ti Quiero morirme en ti Sobre tu pecho abrázame Ella gritó Quiero vivir en ti No me olvides, cuídate Ella murió Quiero ser la brisa que Espeine penas de ti Quiero ser la lluvia que torre Lágrimas de tu corazón Lágrimas de tu corazón Quiero ser la lluvia que torre Quiero ser la lluvia que torre Quiero ser la lluvia que torre Cuando ella se durmió El cielo se puso a llorar Y hoy llueve en mí Quiero despertar Y tenerte junto a mí Despiértate Siempre estaré junto a ti Quiero ser la lluvia que torre